Esta ley ya estaba en su mayor parte, ya estaba ya, estaba promulgada desde el año 2007. Lo que pasa es que con esta nueva norma se le ha suprimido una frase en forma reglamentaria y se le ha agregado u otro medio de defensa. Entonces, bueno, la intención del legislador, al parecer, lo que ha querido es darle mayor base legal a la fuerza del orden para combatir el tema de seguridad. Sabemos que hay una ola de inseguridad en nuestro país, razón de la delincuencia y entre otros temas que están azotando nuestros pueblos. Que el Congreso de una manera apresurada, sin precisar algunos puntos, ha sacado esta ley, promulgado esta ley, pero paralelamente no ha dicho que va a haber un reglamento ni da tantos días para que se elabore el reglamento respectivo. Entonces, esto puede traer a colación de que más bien puede ocasionar confusiones cuando se den los hechos. Sabemos que diariamente hay intervenciones de los miembros del orden, ¿no? Cuando hay lo que más se da en la provincia, que son estos casos típicos de, este, claro, de arrebato en las mototaxi, van ahí a las señoras, a las chicas, le jalan su bolso. Todos estos temas, entonces, la policía, ¿no?, va a actuar con esta ley, de repente, de una manera más efectiva, ¿no? Pero también le deja, al final, un vacío, que no se precisa qué tipo, ¿no?, de armas, no se precisa, ¿no?, si un efectivo del orden dispara y mata a un sospechoso, ¿no? Porque en ese nivel solamente se trabaja con sospechosos, ahí todavía no ha habido la investigación. Sí, la ley, la ley, este, faculta, ¿no?, a que un policía también, cuando no está en servicio, puede usar su arma. Ahora no dice si es el arma de reglamento. Ahora, también sabemos que los miembros del orden algunas veces utilizan, este, ametralladora, ¿no? AKM o FAL utilizan. Entonces, en esta, por ejemplo, en una situación así de conflicto, ¿podrían usar una ametralladora, por decir? Una AKM, ¿podrían usarla? Si disparan, ¿cuántas balas salen en una ametralladora? ¿Cuántas personas pueden quedar heridas? Si eran sospechosos o no, si eran, pues, delincuentes o no. Entonces, todo eso va a traer que hayan más investigaciones, que hayan más juicios, ¿no?, y mayores problemas, ¿no?